La Unidad Regional de Buenos Aires del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Tania Vanessa Beita Morales, de 13 años. Se encuentra desaparecida desde este miércoles 31 de marzo y es vecina de Lagarto, en Buenos Aires. Recuerde los números para información 808-645 o al WhatsApp 88-006-45, todo esto del Centro de Información Confidencial. Y también la Oficina Regional de OSA del OIJ requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto que se observa en esta fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar de forma confidencial es importante que se comunique al 808-645 o la vía WhatsApp 88-006-45. Recuerde que en este caso una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para información sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.